Toda una obra de amor hizo el destino al inspirarse simplemente en el amor Pues ha hecho uno de dos nuestros caminos para juntarnos y unirnos a los dos Y en un camino amor mío caminamos y nuestro amor nos da la seguridad Y nuestras huellas tan juntos dibujamos en el camino de la felicidad Dame tu mano y caminemos amor mío al paraíso que solo da el amor Con nuestro amor conquistaremos el camino que hasta la cima nos llevará a los dos Dame tu mano y caminemos amor mío yo soy tu guía y tú la mía dulce amor Dame tu mano y recorramos el camino hasta la cima en la montaña del amor Toda una obra de amor hizo el destino al inspirarse simplemente en el amor Pues ha hecho uno de dos nuestros caminos para juntarnos y unirnos a los dos Y en un camino amor mío caminamos y nuestro amor nos da la seguridad Y nuestras huellas tan juntos dibujamos en el camino de la felicidad Dame tu mano y caminemos amor mío al paraíso que solo da el amor Con nuestro amor conquistaremos el camino que hasta la cima nos llevará a los dos Dame tu mano y caminemos amor mío yo soy tu guía y tú la mía dulce amor Dame tu mano y recorramos el camino hasta la cima en la montaña del amor Dame tu mano y recorramos el camino hasta la cima en la montaña del amor Dame tu mano y recorrí